La Cámara de Productores de Ovinos de la provincia de Córdoba, conocida por la CAPO, fue invitada para coorganizar por la Sociedad Rural de Jesús María, en el marco de la final nacional de los caballos criollos, un evento relacionado a nuestra producción, que se realizara los días 13, 14 y 15 de marzo. El evento a la cual estamos enfocados está dividido en cuatro partes, una parte es la que es disertaciones, la otra es degustaciones, una de remates, de ventas ejemplares y la otra una demostración. La parte de disertaciones, tenemos cuatro disertaciones, que uno va a hacer la presentación del módulo ovino, que se está haciendo conjuntamente con el INTA Manfredi. Para ello van a estar los ingenieros Sebastián Omechea y Néstor Frank, hablando de este tema. Vamos a tener una disertación sobre reproducción y cómo mejorar la señalada de la producción ovina a través de técnicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Martín Chávez y otros. También vamos a estar hablando sobre lo que es los perros pastores, los perros maremanes. Sabemos que Córdoba tiene tantos problemas con los depredadores y esta es una herramienta muy útil para morigenar este tipo de problemas. Bueno, para ello va a estar el ingeniero Rodolfo Pivoto del INTA Catamarca. Y la cuarta va a ser los resultados económicos de la producción ovina con respecto a todas las otras producciones agrícolas ganaderas. Para eso vamos a estar la gente de la CAPOC tratando de demostrarle que esta producción es realmente rentable y probablemente una de las más rentables dentro de las producciones agrícolas ganaderas que podamos practicar dentro de la provincia y dentro del país. Después de eso vamos a hacer una degustación de carne ovina, de lácteos en base a leche ovina y de vinos de una bodega muy reconocida de ahí de la zona de Jesús María. Esta degustación, si bien invitamos a toda la familia, a todas las cosas, y lo que se quiere mostrar con esto es, si bien esto es un tono gourmet, lo que queremos mostrar es al cocinero, la cocinera de la casa, que la carne ovina no se consume únicamente como a la parrilla, a las brasas, a la estaca, como se acostumbra y el cordero entero, sino que hay múltiples posibilidades. Si bien en un tono gourmet la persona podrá ver qué podrá estar consumiendo un cordero en milanesa, en guiso, en alguna empanadita, en alguna empanada, en un buen pedazo al horno, un escabechado, cosas así. Y también se presentaremos los productos que se hacen con la leche ovina. Y el vino que corresponde a cada uno de estos degustaciones, digamos, de estos preparados, cuál es el que corresponde para darle ese gusto especial a cada una de las cosas. Para el día sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, vamos a hacer un remate de hembras de rodeo general y algunos ejemplares puros por cruza controlado, puros por cruza y puros de pedrigue. Bueno, para lo cual vamos a hacer el remate, va a tener un plazo de 30, 60 y 90 para pagarlo. El comprador no va a pagar comisión alguna. Y bueno, y si trata con el vendedor alguna cuestión especial, también lo puede, lo va a poder hacer. Y después de eso, una demostración del manejo de los perros pastores, perdón, de los perros arrieros, los border collie, llamado por border collie, al cabo de la presidenta de la Asociación Argentina de Perros Pastores, de perros arrieros, que es Adriana Suárez de la Ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Bueno, para todo este evento los esperamos. Va a ser un grato momento, sin lugar a duda. Va a haber tantas cosas para contemplar, para disfrutar. Esperamos la presencia de todos ustedes.